Mi primera experiencia acá y creo que fue positiva en lo personal y en lo grupal, creo que quizás no tuvimos el inicio que deseábamos, pero creo que terminamos de buena manera y con muchas ganas de arrancar el torneo de apertura con el lance de la mejor manera. Llegué con muchas dudas porque no había jugado nunca en la altura, 3.000 metros pensé que me iba a costar mucho, por suerte llegué desde el primer día y pude hacer la pretemporada normal y creo que eso fue lo que me ayudó quizás a sostener el buen torneo que termina siendo con goles. Me tocó ser el goleador del equipo también gracias a los compañeros que son los que me asisten y gracias a ellos es que tengo las ocasiones de goles, también soy el encargado de patear los penales y bueno, todo eso ayuda a que uno se sienta cómodo y esté bien ahí en la delantera. Sabemos utilizar la localía, que allá nos estamos haciendo fuerte, creo que eso va a ser algo fundamental para la apertura, tratar de sacar todos los puntos allá en Guarazzi, tratar de poder sacar algunos puntos de visitante, creo que eso nos va a hacer pelear el torneo o estar en lo más alto posible.